Este es tu canal Superplan, rico Bueno, vamos a compartir el día de hoy con las mejores canciones de Teoro Arellano Cielo Gris Hoy también la presencia de Goki Jr. y Sirupo San Juan que hoy Hoy nos trae otra de las grandes primicias del estilo cantinero para toda la gente en la carretera central Bonita canción con Teoro Arellano para ustedes Dicen que los hombres no lloran por una mujer ingrata Aquí está Teoro Arellano y Sirupo San Juan y Sirupo San Juan ¡Lucho! ¡Lucho! Detrás de una palmera recordando a mi amada Mis amigos me preguntaban ¿Por qué tanto lloro? Luego le contesté Lloro por la mujer a quien yo tanto quiero Lloro por la mujer a quien yo tanto amo Ella está dentro de mí Ay, 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 ay Este es tu canal Superplan Superplan Pero eso es mentira Pero eso es mentira Muchas veces yo he llorado Pero no me preguntarás Pero no me preguntarás Pero no me preguntarás Pero no me preguntarás ¿Por qué tanto lloro? Ella está dentro de mí Ella está dentro de mí Ay, 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 ay Uuuu 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 Y vi hoy decir que los hombres nunca lloran Pero eso es mentira Muchas veces yo he llorado Parado en la oscuridad Detrás de una pandera Recordando a mi amada Mis amigos me preguntaban ¿Por qué tanto lloro? Luego le contesté Lloro por la mujer a quien yo tanto quiero Lloro por la mujer a quien yo tanto amo Ella está dentro de mí Ay, 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 ay Uuuu 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 Y dicen que los hombres No lloran Pero quien dice que no ha llorado por una mujer Y más que todo por una mujer ingrata ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Este es tu canal Superflame ¡Adiós ingrata! ¡Presionera! ¡Salud por ella! Mujer ingrata Mujer ingrata Dejaste sufriendo a mi corazón Y ahora comprendo que tú no me querías Puedes marcharte Tener mil amores Eso no me interesa Después de todo Tu amor no vale nada ¿Qué pensabas tú? Que yo te iba a robar Que yo me iba a morir Por estar sin ti Si ahora comprendo Tu amor no es para mi El tiempo se encargará A olvidarme de ti A olvidarme de ti A olvidarme de ti Mujer ingrata Dejaste sufriendo a mi corazón Y ahora comprendo que tú no me querías Puedes marcharte Tener mil amores Eso no me interesa Después de todo Tu amor no vale nada ¿Qué pensabas tú? Que yo te iba a robar Que yo me iba a morir Por estar sin ti Si ahora comprendo Tu amor no es para mí El tiempo me enseñará A olvidarme de ti A olvidarme de ti A olvidarme de ti Mujer ingrata Dejaste sufriendo a mi corazón Y ahora comprendo Y ahora comprendo que tú no me querías Puedes marcharte Tener mil amores Eso no me interesa Después de todo Tu amor no vale nada ¿Qué pensabas tú? Que yo te iba a robar Que yo me iba a morir Por estar sin ti Si ahora comprendo Tu amor no es para mí El tiempo me enseñará A olvidarme de ti A olvidarme de ti A olvidarme de ti A olvidarme de ti Teorita las canciones Con Teodoro Arellano Y Cirupo Cielo Gris Vamos a decirle a los amigos De la Cordera Central Hoy en la Playa Central De Vitarte Con Teodoro Arellano Y Cirupo Gris Iniciando ese espectáculo Ya viene Pascualillo Estrella Azul para ustedes Ya viene también Coqui Jr. y Cirupo San Juan Que hoy nos traen Muchas novedades musicales Gracias para ustedes Gualdir ¿Qué haces acá tú Gualdir? ¡Gualdir!